Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Tres puntos centrales fueron analizados por el mandatario local con los cuales se busca crear un mayor beneficio para el municipio. El alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda, y el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunieron con el objetivo de evaluar el estado actual de la construcción de la nueva terminal de transporte, los avances de obra, modelación y estudios de tránsito, acceso y salida del terminal, como también la operación del mismo. La Administración Municipal analizó el acceso y salida de los vehículos de transporte público y las consecuencias que podría tener al momento de entrar en funcionamiento. Verificamos de acuerdo a varios prediseños el ingreso y salida del tránsito por la BTS, un tema que estaba por definirse. Al finalizar los contratistas, Interventoría, la Secretaría de Infraestructura Pública Departamental y Municipal, se pusieron cita para el próximo 8 de octubre, donde se realizará una visita técnica a la obra, en la cual el contratista expondará un modelo de operación con las modificaciones propuestas.